Fátima es una niña mexicana a la que obligaron a parir a los 10 años de edad y esto se mantuvo en secreto. Hasta que a los 15 años de Fátima fue a dar nuevamente al hospital víctima de una hemorragia porque decidió no tener al producto de sus tantas violaciones dentro de su casa. El caso es que la Fiscalía de Morelos ahora tiene condenarla y meterla a la cárcel. Los padres no permiten el apoyo legal porque ellos son los tutores y se descubriría todo esto. A ver, pañuelito azul, yo no estoy culpando a nadie, ¿sí? La culpa no sirve de nada y lo tienen muy introyectado, eso no. Te hago responsable de que no avancen leyes que protejan este tipo de niñas, estos casos y muchos más. ¿Quién eres tú para interponerte? ¿De verdad eres feliz? ¿Eres feliz cuando sucede este tipo de casos con una niña?